Problema 29. Vamos a contar los elementos en cada figura. Veamos, en la figura 1 tenemos una columna y una fila, en total un solo elemento. En la figura número 2 tenemos dos columnas y cuatro filas, que hacen un total de ocho elementos. En la figura 3 tenemos tres columnas y siete filas, que hacen un total de veintiún elementos. Y en la cuarta figura cuatro columnas con diez filas, que hacen un total de cuarenta elementos. Señores, la cantidad de filas y columnas nos han facilitado el conteo. Y los resultados tienen una forma especial, donde el primer elemento se corresponde con el número de la fila. Y el segundo factor, que acompaña cada uno de ellos, es una secuencia que avanza de tres en tres. Por lo tanto, podemos determinar que en la figura de posición n, vamos a tener un producto como respuesta. El primer factor será el número de la misma posición, y el segundo factor, un número de la forma 13n-2. Como nos piden que ocurra en la figura 25, reemplazamos n igual a 25. 25 por 73 nos da la respuesta del problema 1825.